Felices, contentos, cada día el pueblo de Sucre demostrando que es un territorio chavista. El próximo viernes pasado quiero aprovechar para felicitar a todas esas UBCH, los LP, el Poder Popular, los Frentes Sociales, las Mujeres, toda esa fuerza bolivariana donde se desplegaron desde Cascajara hasta la Plaza Bolívar, demostrando ese respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, que vamos a seguir trabajando, respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro, a ese legado de nuestro comandante Chávez, a todas esas obras maravillosas, esas pensiones que dio nuestro comandante Chávez, a todos esos abuelos, todos esos beneficios vamos a seguir defendiéndolos, todas esas viviendas, todas esas personas que eran analfabetas y hoy saben leer y escribir. Y bueno, diciéndole que apostamos a la paz, estamos en noviembre ya, inicio de la Navidad, y diciéndole a este pueblo hermoso que vamos a seguir luchando por nuestros ideales.